Mi alma hoy se derrama Y mi espíritu ante ti se quebranta Mi corazón ansioso te alaba Y conviertes tú mis angustias en calma Jesús, la creación te exalta Y al sentir tu presencia todo el mundo canta Aleluya, aleluya Santo es el Cordero, aleluya Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Mi alma hoy se derrama Y mi espíritu ante ti se quebranta Mi corazón ansioso te alaba Y conviertes tú mis angustias en calma Jesús, la creación te exalta Aleluya, aleluya Y al sentir tu presencia todo el mundo canta Aleluya, aleluya Santo es el Cordero, aleluya Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Aleluya, aleluya Santo es el Cordero, aleluya Santo es el Cordero, aleluya Aleluya, aleluya Bendito sea el que viene en el nombre del Señor